¿Qué es lo que se ha hecho en la nota de prensa del Partido Popular? En referencia a la nota de prensa del Partido Popular, con mi cese como concejal de festejos, es decir, que ese cese yo lo conozco desde hace un año. Es decir, desde antes de darme la delegación de festejos, por parte de la organización del equipo de gobierno, se ha decidido hacer de una determinada forma y de determinada manera. No es cierto que haya ningún tipo de crisis en el gobierno, tenemos muy claros los objetivos y lo que queremos hacer, y yo creo que más vale que el Partido Popular se preocupara de sus problemas, que los tiene y bastantes, que de los nuestros. Y no solamente los tiene a nivel organizativo, sino a nivel judicial, entre otros aspectos.